Te tengo el chisme de qué es lo que pasa si no pagas tu tarjeta de crédito, claro. Primero que nada, si rebasas la fecha límite para hacer el pago mínimo de tu tarjeta, cada día empezarás a acumular una deuda por intereses. Es decir, que entre más te tardes en pagar, tu deuda será mucho mayor. Si aún después de este periodo, el total o una parte de una deuda, línea de crédito será suspendida y se te pidiera que pagues las deudas vencidas. Después se enviará un reporte negativo al buro de crédito, lo que hará que sea muy difícil solicitar otro crédito mayor en un futuro para comprar cosas como una casa o un coche. Por eso lo mejor pensando a largo plazo es mantener un historial crediticio limpio, así poder aumentar tus posibilidades para construir y asegurar tu futuro.